En este día aventuroso, anhelamos saludarte Venimos de todas partes, con gusto a felicitarte Traemos desde Morelos, lindas flores para ti Muchas tunas y colonche, desde San Luis Potosí De méritos a catecas, mandaron un garrafón Las uvas de aguas calientes, de Guerrero el Camarón Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Del puerto de Veracruz, mandaron todo el pescado De Puebla mandaron mole, de Oaxaca champurrado Los de Baca, California, te invitaron a la paz De Nayarit y Colima, dijeron que cuando vas De Michoacán las carnitas, de Nuevo León el Cabrito De Guanajuato cajeta, de Chihuahua el Sotolito Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Mandaron un queso añejo, del estado de Durango De Tamaulipas, Gamusa, y el Pulquito fue de Hidalgo De Tlaxcala te mandaron, una cobija muy linda De Yucatán un peinado, de Chapaz una marimba De Jalisco fue la birria, de Sinaloa la tambora De Coahuila la machaca, y el garbanzo de Sonora Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De Mero Quintana Roo, te mandaron mucho té De Tabas fue el chocolate, y de Campeche el café Tenemos muchos regalos, que te acaban de llegar De todas partes del mundo, y el Distrito Federal Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, apantallan con chequera Los pobres en las veredas, enseñando la cartera De Zócalo a la Alameda se baila calabaceado En el Rancho Aguarachazo y en los oscuros repegados En la Sala Mejorales y en el Patio Chiqueadores En el Rancho Desvelados y en el Pueblo Veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asumo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispensen la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura Con su permiso les daré los pormenores Que están pasando en el mercado mexicano Una ciruela que venía desde Toluca Se mayubó con un durazno queretano De Aguascalientes se destapa una guayaba Que enamoraba un cacahuate potosino Que a la papaya de Guerrero le gustaba Un pico el vallo duranquense por destino Una sanoría de Morelos fue la causa De que un ecote de Coahuila se achicara Nunca pensó que un aguacate Tlaxcalteca Con un mamey de Yucatán lo comparara Y aquel chayote que llegó desde Chihuahua Acompañado de un elote michoacano Quería abrazar a una sandía tamaulipeca Y se tocó con un melón veracruzano De Zacatecas importaron una tuna Acompañada de un zapote oaxaqueño A la manzana de Jalisco le suspira Un platanazo que decía ser tabasqueño De nuevo león le coqueteaba una naranja A un coco de agua que llegó quintanarroense Y desde Chiapas una papa pa' churraba A un rabanito de la tierra sinaloense A que el tomate de la vaca California Con la lechuga de Colima se hizo pato Fue con el chisme la cebolla Nayarita Y que le llega un coliflor de Guanajuato Ya me despido porque un mango de Sonora Ay por Hidalgo se abrazó con una pera Y que un camote lo devisa desde Puebla Y a todos juntos que les pone una carrera Voy a cantar un corrido pa' hablar de la situación De lo caro que está todo que se ha vuelto un vacilón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Sigan rumores que al viento lanzo yo El cuento de las tortillas de la leche y el tricol Ya se ha vuelto un gran problema pa'l pobre trabajador Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Si no hay tortillas, tríjoles quiero yo La carne solo hay en ratos y no crean que es aguayón Son pellejos pa' los gatos que antes daban de pilón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Ya ni los gatos encuentran un ratón A los ricos si les viene muy floja la situación Tienen su carro del año y dinero de a montón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Yo ya quisiera traer pa' mi camión Cuando autos sean un cadáver que llevan al hospital Solo le hallan en las tripas puras babas de nopal Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Ya ni nopales la tierra quiere dar El azúcar por las nubes y yo sin tener avión Si no fuera por la moda y estuviera en el panteón Dirán que sí, 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 dirán que no, no, no Y aquí se acaba, señores, mi canción Échenme el gallo, a ver si puede el viejo Abran la que lleva al hombre, vengo siguiendo una yate Y al amiguito que tienes le huele el cuello a mecate Si me quiere conocer nomás dile que me busque Yo le clavo las escuelas y aunque le rechine el puste Y no le hace que sea bajada, al cabo le estiro el freno No puede el viejo Abran la que lleva al hombre y más para atrás ceniza Si a tu rey le viene el saco le regalo una camisa Dicen que tu pretendiente se le acecha de mal hora Presume de ser picudo pero conmigo se atora Me dicen la enganchadera No puede el viejo Abran la que lleva al hombre y hasta huele a chicharrones Si tu amigo se atraviesa me lo llevo en los talones Si quieren saber quien soy me dicen el gatillero Donde me las pinten brinco y en cualquier panteon me muero Pudo el viejo o no Te están tocando Abran mija Mejor abres tu papá Ven El novio de su hija Que quiere Te quiero casar No, no pusaste Hija mía te vinieron a pedir Hija ingrata tu veras lo que respondes Si apá yo me caso con ese hombre Muchacha terca Hija querida yo consejo a usted de dar Mire ese hombre nada mas anda borracho Ay apá tiene gusto esta muchacho Y hasta le queda Hija querida yo consejo a usted de dar Hija querida yo consejo a usted de dar Así que se quiere casar muchachito Con cuanto cuenta al mes Pues con diez mil pesos Uhhh eso es muy poquito eso es lo que gana mi hija Pues es con lo que yo cuento yo ni trabajo Hija mía mira bien que vas a hacer Es un hombre que no sale del billar Ay apá es que tiene que gastar Nomás sin tirar pedradas mija Hija querida yo consejo a usted de dar Mire ese hombre sin calzones ni camisa Si apá pero a mi me simpatiza Que no lo has visto bien Hija querida yo consejo a usted de dar Hija querida yo consejo a usted de dar Oiga amiguito ya sabes que mi hija no sabe guisar Oye ese que dice la señora A fin de que yo me voy a venir a vivir aquí Mario por qué si aquí el que dice es el viejo Guisaba porque ahora el que va a guisar es mi yerno Órale levante los platos Hija mía te lo vuelvo a recordar Es un hombre enamorado y parrandero Si apá ha de ser porque es soltero Respondona como su nana Hija querida yo consejo a usted de dar Ponle un plazo por tu madre y tus hermanos No apá cuando el quiera nos casamos Si no lo agarro me lo ganan Hija querida yo consejo a usted de dar Hija querida yo consejo a usted de dar Ya lo hicimos mija Ay que bonita es la ciudad Con esas nubes de carbón Con sus alfombras de papel Y con sus precios de inflación Ay que bonita es la ciudad Los accidentes al estajo Todas las rentas por el cielo Y con la gente sin trabajo Pero ay que va Me voy a la ciudad Y el que no la conoce Que espantada se da Si no lo crees Embárcate y verás Saldrás como el cangrejo Corriendo para atrás Es el de miñeris Es el de miñeris Es el de miñeris Que traes con la suidad Es ese Ay que bonita es la ciudad Puro brincar de esquina Es el de miñeris Que espantada se da Si no lo crees Embárcate y verás No, 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 no No, 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 no Ni siquiera un amigo Que me extrañe No, 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 no Llevo el alma cubierta de dolor Y en el pecho Y en el pecho Y en el pecho la ausencia De un amor Que se fue de mi lado Y no volvió No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ni un amor Que suspire cuando llegue No, 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 no A mi paso todo es oscuridad Solo encuentro dolor y soledad Esperando un amor Esperando un amor Que no vendrá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, 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 no Mi amigo espero mucho Muy borracho Y darle de tomar es un delito Por eso yo te pido cantinero Las otras me las traes a mi solito Mi amigo cuando toma ya no aguanta Aparte que después se pone necio Por eso de una vez le traes la cuenta Y agrégame otras diez al mismo precio No más lo que te encargo cantinero Nos dejes en la puerta de salir Y no te me retires de la mesa A mi me sirves todas las que el pida Porque mi amigo espero mucho muy borracho Y a veces hasta el nombre se le olvida Ay, ay, mamá Amigo 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 Usted ya no la hace No más lo que te encargo cantinero Nos dejes en la puerta de salir Y no te me retires de la mesa A mí me sirves todas las que él pida Porque mi amigo es pero mucho muy borracho Y a veces hasta el hombre se le olvida Dicen que venían del monte con un burro aparejado Traían dos tercios de hierba que les habían encargado Así lo dijo el coyote que los había traicionado Y habían brincado el arroyo ese que está en el río Bravo Pero adelante los güeros los estaban esperando Porque escucharon al burro cuando pasó rebusnando Lo agarraron de la cola sin detenerse a pensar Los que llevaban la hierba comenzaron a pelear Y el burro no se dejaba, los empezó a patalear En aquel revolcadero pura patada sonaba El burro se les peló con la hierba que llevaba Dicen que iba a más de cien con la cola levantada Agentes y traficantes quedaron descuartizados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados El burro contó y la hierba Llegó muy pronto a Chicago Esas tierras del rincón han sido ya traccionadas Las coyundas y el barzón también fueron remendadas Cuando empezó a llovinar Yo me fui para el estado Le dije al banco equidad porque me van a ayudar Quiero me presten dinero para empezar a sembrar Me contesta el comité, te lo vamos a prestar Y si necesitas yunta también te la van a dar La semilla del maíz, la semilla del ricol Te la vamos a prestar pero con la condición De que trabajes la tierra como buen agricultor No más me quedé pensando rebosando de emoción Se me movieron las tunas y hasta me pegó el torzón Le dije a la comitiva voy al baño y no me tardo Llores cuando chile verde le hace dar sabor al caldo Ya se remendó el barzón Y sigue el traidor andando Al salir del comité a dar gracias Yo me fui como estaba tan oscuro No supe donde me metí Yo creo que la iglesia no era porque santo yo no vi Pero estaba mi compadre en una mesa sentado Con una botella enfrente y el mariachi por un lado Dijo siéntese compadre la familia como está Le mandaron saludar la comadre y el aicao Las otras van por mi cuenta mire lo que me han prestado No malgaste su dinero no sea usted desperdiciado Cóprele ropa a sus hijos oye vese un buen tractor No se arrugue mi compadre echele agua a su motor El que nace pa' maceta no sale del corredor Ya se remendó el barzón Y sigue el traidor andando ¡Puro ambiente! Al llegar a la parcela Me decía la prenda amada Conta lo que te prestaron porque no te miro nada Yo creo que me lo robaron cuando más dormido estaba Y es que traigo agujerada la bolsa del pantalón Y se me salió la lana cuando me subí al camión Pensé traite unos zapatos y que me bajo en la esquina Y en vez de zapatería voy hallando una cantina Y al pasar frente a la puerta que me agarra un aguacero Ahí tuve que dejar los guaraches y el sombrero Al venirme con las prisas se me olvidó el cinturón Al salir de la cantina se me cayó el pantalón Y como era nochecita no pasaron ya camiones Por eso llego hasta ahorita y con los puros calzones Pero no te apures vieja y viene una yunta atrás Y si no pues me regreso y a ver si me prestan más Ya se remendó el barzón Y sigue el traidor andando Anoche prietita linda, anoche te vine a ver Me salieron tus hermanos, me quisieron sorprender Pero me hicieron los puños, soy liviano Y sé correr De volada regresé cuando nadie me miraba Me salió tu perra flaca, me ladraba y me ladraba Pero yo me cargo un hueso y se lo eché Pa' que cenara A tu casa me metí cuando entraron con el pan Y me dejaron adentro, me cerraron el saguán La pasé junto a un rincón, escondido en un costal Por andar buscando el baño Me metí por la cocina Como tu mamá está ciega Pensaba que era gallina Me metí a unos escobazos Y me echaba maíz encima Yo salí cacaraqueando Gritando como gallina Me salió tu perra flaca Y se armó la tremolina Me metí una revolcada Y me arrinconó en la esquina Y ya por la madrugada Salí por el gallinero Tu papá me confundió Me quería rajar el cuero Pensaba que era un coyote Y me balaseó el sombrero Perra, 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 perra flaca La traigo como vasín de rancho No más falta que no esté vacunada Rasgoñando como gato Salí por el callejón Me salió tu perra flaca Y me dio otro revolcón Se colgó de mi cintura Y me bajó el pantalón Ahora sí, priatita linda No quiero volverte a ver Si quieres que nos miremos A tus perras de vender Porque tiene un geniecito Que no más la habías de ver ¡Ya cásala! Por la frontera se pasaron Unos a pie, otros nadando En un mariachi de Jalisco Que la pasaba taloneando Nos contrataron como gángster La onda gruesa del contrabando Rangel le dice al argentino Somos la gente que usted quería El argentino despistado Con pistoleros los confundía Con los hermanos gran mariachi Los que robaban nochiría Quería saltar en California Todos los bancos que conocía En una camioneta blanca Cruzaron tierra americana Cuando los ángeles llegaron Los esperaba la michoacana El argentino les decía Saquen sus armas al instante Quiero saber cómo trabajan Pues esta noche Hay un trabajo importante Para probarle que eran buenos Se reventaron unas canciones El argentino se dio cuenta Que eran mariachis y no matones Los contrató con el Baracas Para que hicieran actuaciones Pero Rangel robó los bancos Y ahí empezaron las agresiones Cuando los diarios anunciaron El robo al banco del continente Esos mariachis mexicanos Habían firmado su mala suerte Pues gran mariachi banda hermanos No toleraban competente Y como buenos italianos Al dar el beso Daban la muerte Dándole un beso al argentino Lo ametrallaron al instante Rangel corría por todos lados Querían besarlo Y echarle el guante La michoacana lo invitaba Para la tierra del tepachi Luego la migra lo sacaba Cuando él gritaba Que no me ves el mariachi Amigo Amigo Las mujeres y el vino Hacen herrar el camino No lo tome Y si toma Pues se invite No se pervierta solo Le pido al cielo Que se sequen los magueyes Porque esos magueyes Tanejas matas Con causa de mi desgracia Soy muy borracho Lo bueno es que no se nota Y nada me cae en gracia Porque no me ama La mujer que quiero yo Me dan un trago Lo tomo con apetito No puede el viejo Luego pido otro Por la cortesía Se me hace poco Y repito Salgo a la calle Y luego Le pego un grito Uy Ay mamá ¿Tú no saben por qué? ¿Por qué mamá? Porque no me ama La mujer que quiero yo Porque no te ama La mujer que quieres tú Uy Y que me la traigan Porque si voy Puegas No llego Sérvame el otro cantinero No se me atrase Y dígale a los borrachos Que no me estén moviendo el piso Me dan un trago Lo tomo con apetito No puede el vato Luego pido otro Se me hace poco Y repito Salgo a la calle Ya vas que chutas Y luego Le pego un grito Uy Pero ¿sabes por qué? Porque no me ama La mujer que quiero yo Porque no te ama La mujer que quieres tú Amborracho Esos puñados No jalen que descubrijan Hace días en la casa de mi suegra Me pegaron con la puerta en las narices Me pusieron de patitas en la calle Con el perro la canasta y los felices Hace días en la casa de mi suegra Se acordaron de la hijita de mi abuela Me tiraron con la escoba y la cubeta Y por poco hasta me dan con la cazuela Pero ¿saben por qué no me voy? Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Pero ¿saben por qué no me voy? Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Me tienen bien chiquiadón, nomás llego a comer y me empiezan a palmear la espalda Pa' que no me oye Hace días en la casa de mi suegra, me insultaron y me dieron de patadas Me metieron unas garras en la boca, y por poco se morían a carcajadas Hace días en la casa de mi suegra, me pusieron como ejemplo de fracaso Me mandaron a dormir con la marrana, y yo sigo tan campante y tan buenazo Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren ¿Saben cuándo me voy a ir? ¡Nunca! Dicen que tu pretendiente se la acecha de mal hora Presume de ser picudo, pero conmigo se atora Me dicen la enganchadera No puede el viejo Abran la que lleva al hombre y hasta huele a chicharrones Si tu amigo se atraviesa, me lo llevo en los talones Si quieren saber quién soy, me dicen el gatillero Donde me las pinten brinco y en cualquier panteón me muero ¿Pudo el viejo o no? Me están tocando, abran mija Mejor abren tú, papá Ven, el novio de su hija ¿Qué quiere? Te quiero casar No, no pasaste Hija mía Hija mía, te vinieron a pedir Hija ingrata, tú verás lo que respondes Si, papá, yo me caso con ese hombre Muchacha terca Hija querida, yo consejos te he de dar Mire, ese hombre nada más anda borracho Ay, papá, tiene gusto, está muchacho Y hasta le queda Hija querida, yo consejos te he de dar Hija querida, yo consejos te he de dar Así que se quiere casar, muchachito ¿Con cuánto cuenta al mes? Pues con diez mil pesos Uy, eso es muy poquito, eso es lo que gana mi hija Pues esto es lo que yo cuento, yo ni trabajo Uy, uuuh Uy, uuuh Hija mía, mira bien, ¿qué vas a hacer? Es un hombre que no sale del billar Ay, papá, es que tiene que gastar Nomás sin tirar pedradas, mija Hija querida, yo consejos te he de dar Mire, ese hombre sin calzones ni camisa Sí, papá, pero a mí me simpatiza ¿Qué no lo has visto bien? Hija querida, yo consejos te he de dar Hija querida, yo consejos te he de dar Oiga, amiguito, ya sabes que mi hija no sabe guisar Oiga, ese que dice la señora Pide que yo me voy a venir a vivir aquí Mario, ¿por qué? Si aquí el que guise es el viejo Guisaba, porque ahora el que va a guisar es mi yerno Órale, levante los platos Hija mía, te lo vuelvo a recordar Es un hombre enamorado y parrandero Sí, papá, ha de ser porque es soltero Respondona como su nana Hija querida, yo consejos te he de dar Ponle un plazo por tu madre y tus hermanos No, papá, cuando él quiera nos casamos Si no lo agarro, me lo ganan Hija querida, yo consejos te he de dar Hija querida, yo consejos te he de dar Ya lo hicimos, mija Ay, qué bonita es la ciudad Con esas nubes de carbón Con sus alfombras de papel Y con sus precios de inflación Ay, qué bonita es la ciudad Los accidentes al estajo Todas las rentas por el cielo Y con la gente sin trabajo Pero hay que va, me voy a la ciudad Y el que no la conoce, qué espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás Saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Es el de miñeris Es el de miñeris Que traes con la suidad Si no, no vamos a caber Pero hay que va, me voy a la ciudad Y el que no la conoce, qué espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás Saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Pero hay que va, me voy a la ciudad Y el que no la conoce, qué espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás Saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Pero hay que va, me voy a la ciudad Y el que no la conoce, qué espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás Saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Yo no tengo un amor que me acompañe No, 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 no Ni siquiera un amigo que me extrañe No, 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 no Llevo el alma cubierta de dolor Y en el pecho la ausencia de un amor Que se fue de mi lado y no volvió No, 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 no No, 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 no Ay, don Rafael Ay, don Rafael Ando solitario, cuchillito Yo no tengo un cariño que me espere No, 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 no Y un amor que suspire cuando llegue No, 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 no A mi paso todo es oscuridad Solo encuentro dolor y soledad Esperando un amor que no vendrá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Mi amigo espero mucho Muy borracho Y darle de tomar es un delito Por eso yo te pido cantinero Las otras me las traes a mi solito Mi amigo cuando toma ya no aguanta Aparte que después se pone necio Por eso de una vez le traes la cuenta Y agrégame otras diez al mismo precio No más lo que te encargo, cantinero Nos dejes en la puerta de salir Y no te me retires de la mesa A mí me sirves todas las que él pida Porque mi amigo es pero mucho muy borracho Y a veces hasta el nombre se le olvida No más lo que te encargo cantinero Nos dejes en la puerta de salir Y no te me retires de la mesa A mí me sirves todas las que él pida Porque mi amigo es pero mucho muy borracho Y a veces hasta el nombre se le olvida Música Así lo dijo el coyote que los había traicionado Y habían brincado el arroyo Ese que está en el río Bravo Pero adelante los güeros los estaban esperando Porque escucharon al burro cuando pasó rebusnando Lo agarraron de la cola sin detenerse a pensar Los que llevaban la hierba comenzaron a pelear Y el burro no se dejaba los empezó a patalear En aquel revolcadero pura patada sonaba El burro se les peló con la hierba que llevaba Dicen que iba a más de cien con la cola levantada Agentes y traficantes quedaron descuartizados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados El burro contó y la hierba Llegó muy pronto a Chicago Música Esas tierras del rincón han sido ya traccionadas Las coyundas y el barzón también fueron remendadas Cuando empezó a llovinar Yo me fui para el estado Le dije al banco al Quidal porque me van a ayudar Quiero me presten dinero para empezar a sembrar Me contesta el comité te lo vamos a prestar Y si necesitas yunta también te la van a dar La semilla del maíz, la semilla del frijol Te la vamos a prestar pero con la condición De que trabajes la tierra como buen agricultor No más me quedé pensando rebosando de emoción Se me movieron las tunas y hasta me pegó el torzón Le dije a la comitiva voy al baño y no me tardo No llores cuando chile verde le hace dar sabor al caldo Ya se remendó el barzón Y sigue el traidor andando Ya con esta me despido Dispense en la revoltura Destejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura Con su permiso les daré los pormenores Que están pasando en el mercado mexicano Una ciruela que venía desde Toluca Se mayubó con un durazno queretano De aguas calientes se destapa una guayaba Que enamoraba un cacahuate potosino Que a la papaya de guerrero le gustaba Cumplió el baño duranquense por destino Una sanoría de Morelos fue la causa De que un ecote de Coahuila se achicara Nunca pensó que un aguacate Tlaxcalteca Con un mamey de Yucatán lo comparara Y aquel chayote que llegó desde Chihuahua Acompañado de un elote michoacano Quería abrazar a una sandía tamaulipeca Y se tocó con un melón veracruzano De Zacatecas importaron una tuna Acompañada de un zapote oaxaqueño A la manzana de Jalisco le suspira Un platanazo que decía ser tabasqueño De nuevo león le coqueteaba una naranja A un coco de agua que llegó quintanarruense Y desde Chiapas una papa pa' churraba A un rabanito de la tierra sinaloense Aquel tomate de la vaca California Con la lechuga de Colima se hizo pato Fue con el chisme la cebolla Nayarita Y que le llega un coliflor de Guanajuato Ya me despido porque un mango de Sonora Ay por Hidalgo se abrazó con una pera Y que un camote lo devisa desde Puebla Y a todos juntos que les pone una carrera Voy a cantar un corrido pa' hablar de la situación De lo caro que está todo Que se ha vuelto un vacilón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Sigan rumores que al viento lanzo yo El cuento de las tortillas de la leche y el tricol Ya se ha vuelto un gran problema Pa'l pobre trabajador Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Si no hay tortillas Ya ni los gatos encuentran un ratón A los ricos si les viene muy floja la situación Tienen su carro del año y dinero de a montón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Yo ya quisiera traer pa' mi camión Cuando autos sean un cadáver que llevan al hospital Solo le hallan en las tripas puras babas de nopal Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Ya ni nopales la tierra quiere dar El azúcar por las nubes y yo sin tener avión Si no fuera por la moda y estuviera en el panteón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Y aquí se acaba, señores, mi canción Échenme el gallo A ver si puede el viejo Abran la que lleva al hombre, vengo siguiendo un ayate Y al amiguito que tienes le huele el cuello a mecate Si me quiere conocer No más dile que me busque Yo le clavo las escuelas y aunque le rechine el buste Y no le hace que sea bajada Al cabo le estiro el freno No puede el viejo Abran la que lleva al hombre y más para atrás ceniza Si a tu rey le viene el saco le regalo una camisa Al salir del comité A dar gracias Yo me fui Como estaba tan oscuro No supe donde me metí Yo creo que la iglesia no era porque santos Yo no vi Pero estaba mi compadre en una mesa sentado Con una botella enfrente Y el mariachi por un lado Dijo, siéntese compadre ¿La familia cómo está? Le mandaron saludar La comadre y el aicao Las otras van por mi cuenta Mire lo que me han prestado No malgaste su dinero No sea usted desperdiciado Comprele ropa a sus hijos Oye, vese un buen tractor No se arrugue mi compadre Echele agua a su motor El que nace pa' maceta No sale del corredor Ya se remendó el barzón Y sigue el traitor andando ¡Muro ambiente! Al llegar a la parcela Me decía la prenda amada Conta lo que te prestaron Porque no te miro nada Yo creo que me lo robaron Cuando más dormido estaba Y es que traigo agujerada La bolsa del pantalón Y se me salió la lana Cuando me subí al camión Pensé traite unos zapatos Y que me bajo en la esquina Y en vez de zapatería Voy hallando una cantina Y al pasar frente a la puerta Que me agarra un aguacero Ahí tuve que dejar Los guaraches y el sombrero Al venirme con las prisas Se me olvidó el cinturón Al salir de la cantina Se me cayó el pantalón Y como era nochecita No pasaron ya camiones Por eso llego hasta ahorita Y con los puros calzones Pero no te apures vieja Y viene una yunta atrás Y si no pues me regreso Y a ver si me prestan más Ya se remendó el barzón Y sigue el traitor andando Anoche prietita linda Anoche te vine a ver Me salieron tus hermanos Me quisieron sorprender Pero me hicieron los puños Soy liviano Y hice correr De volada regresé Cuando nadie me miraba Me salió tu perra flaca Me ladraba y me ladraba Pero yo me cargo un hueso Y se lo eché Pa' que cenara A tu casa me metí Cuando entraron con el pan Y me dejaron adentro Me cerraron el saguán La pasé junto a un rincón Escondido en un costal Por andar buscando el baño Me metí por la cocina Como tu mamá está ciega Pensaba que era gallina Me metí a unos escobazos Y me echaba maíz encima Yo salí cacaraqueando Gritando como gallina Me salió tu perra flaca Y se armó la tremolina Me metí una revolcada Y me arrinconó en la esquina Y ya por la madrugada Salí por el gallinero Tu papá me confundió Me quería rajar el cuero Pensaba que era un coyote Y me balaseó el sombrero Perra, 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 perra Perra flaca La traes como vacín de rancho No más falta que no esté vacunada Rasgoñando como gato Salí por el callejón Me salió tu perra flaca Y me dio otro revolcón Se colgó de mi cintura Y me bajó el pantalón Ahora sí, priatita linda No quiero volverte a ver Si quieres que nos miremos A tus perras de vender Porque tiene un geniecito Que no más la habías de ver ¡Ya cásala! Por la frontera se pasaron Unos a pie, otros nadando Por la frontera se pasaron Unos a pie, otros nadando En un mariachi de Jalisco Que la pasaba taloneando Nos contrataron como gánster La onda gruesa del contrabando Rangel le dice al argentino Somos la gente que usted quería El argentino despistado Con pistoleros nos confundía Con los hermanos gran mariachi Los que robaban no chiría Quería saltar en California Todos los bancos que conocía En una camioneta blanca Cruzaron tierra americana Cuando los ángeles llegaron Nos esperaba la michoacana El argentino les decía Saquen sus armas al instante Quiero saber cómo trabajan Pues esta noche Hay un trabajo importante Para probarle que eran buenos Se reventaron unas canciones El argentino se dio cuenta Que eran mariachis y no matones Los contrató con el Baracas Para que hicieran actuaciones Pero Rangel robó los bancos Y ahí empezaron las agresiones Cuando los diarios anunciaron El robo al banco del continente Esos mariachis mexicanos Habían firmado su mala suerte Pues gran mariachi banda hermanos No toleraban competente Y como buenos italianos Al dar el beso Daban la muerte Dándole un beso al argentino Lo ametrallaron al instante Rangel corría por todos lados Querían besarlo Y echarle el guante La michoacana lo invitaba Para la tierra del Tepachi En este día aventuroso Anhelamos saludarte Venimos de todas partes Con gusto a felicitarte Traemos desde Morelos Lindas flores para ti Mucha astuna y colonche Desde San Luis Potosí De méritos zacatecas Mandaron un garrafón Las uvas de aguas calientes De guerrero el camarón Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Del puerto de Veracruz Mandaron todo el pescado De Puebla mandaron mole De Oaxaca champurrado Los de Oaxaca california Le invitaron a la paz De Nayarit y Colima Dijeron que cuando vas De michoacan las carnitas De nuevo león el cabrito De Guanajuato cajeta De Chihuahua el sotolito Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Mandaron un queso añejo Del estado de Durango De Tamaulipas, Gamusa Y el pulquito fue de Hidalgo De Tlaxcala te mandaron Una cobija muy linda De Yucatán un veinado De Chapaz una marimba De Jalisco fue la birria De Sinaloa la tambora De Coahuila la machaca Y el garbanzo de Somora Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De Mero Quintana Roo De Mero Quintana Roo Te mandaron mucho té De Tabas fue el chocolate Y de Campeche el café Tenemos muchos regalos Que te acaban de llegar De todas partes del mundo Y el Distrito Federal Los novios en la ciudad Necesitan en los salones Los rancheros con su prieta Allá por los callejones Los ricos en la banqueta Apantallan con chequera Los pobres en las veredas Enseñando la cartera De Zócalo a la Alameda Se baila calabaciado En el rancho aguarachazo Y en lo oscuro repegado En la sala mejorales Y en el patio chiqueadores Y en el rancho desvelado Y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso Y a veces no más me siento A veces no más me asumo Y me meto más adentro Y me meto más adentro Y me meto más adentro Y me meto más adentro